bueno amigos pues entonces como les estaba diciendo ya vamos ya venimos y echamos gasolina y seguimos el agua grabamos el vidrio le abrimos el otro poquito y vamos aquí vamos a subir por el soler amigos porque tengo que ir al aquí a al soler tengo que ir de hecho me puedo regresar por el periférico pero ahorita amigos no me quiero arriesgar déjame voy por este lado 19.10 la venta amigos miren aquí está la Electra la Coppel anteriormente la carretera esta era de doble sentido ahorita lo voy a decir donde ahorita ya no es doble sentido ahorita me tengo que abrir para allá para allá derecho aquí aquí derecho era para allá lado ahorita ya no se puede amigos ya no se puede pasar para aquel lado es un solo sentido de allá para acá entonces tenemos que agarrar las laterales o por el ahí por el Calimax siguiente Coppel y Calimax o por este lado el alto aquí no hay tráfico la verdad pero pues hay que hacer los altos o sea aquí no hay alto pero de todos modos amigos tienen que manejarlo con precaución porque que a veces no pues no se mira quien va a venir o no tienen alto ellos tienen alto ellos pero pues a veces no hacen o no hacemos yo también en veces ando distraído y no hace uno los altos los altos aquí por la escuela a fuerza tiene que ser los altos un amigo o la escuelita esta ahorita voy por la calle esta voy a dar vuelta a mano izquierda vamos para la mano izquierda a ver oh lo que le estaba diciendo a la casita miren amigos la casita esa que está ahí se me hizo bonita todavía no está terminada pero ya la van terminando está bonito para los niños amigos yo siempre he querido hacerle uno para mis nietos para mi hija primero no se la hice lo que pasa es de que pues no tengo terreno y este yo siempre he querido hacer pero no tenía la oportunidad de hacerlo y ahorita pues ya pues no tengo tiempo tengo que estar trabajando y pues ya mi hija ya está grande vámonos por acá arriba los edificios también les alegra amigos que está feo están bonitos mira están bonitos los edificios estos perdón por el movimiento aquí está una iglesia ay viene el camión de la basura está bueno el topecito miren amigos a llegar al fondo ya salió el sol ahorita vamos a dar vuelta aquí a la mano izquierda por la misionera amigos abarrote la favorita yo pensé que la casa estaba abandonada pero no tiene la ventana es media rarita aquí vamos pues amigos ahorita le seguimos hasta luego